Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Con latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Y amigos, como verán ustedes, tenemos la visita encantadora Como siempre, del oficial de policía de la ciudad de Tampa Dennis Small, ¿cómo estás? De lo más bien, Emilio Oye, encantado de recibirte siempre porque aprendemos cosas nuevas que en ellos nos va la vida Hoy vamos a hablar de algo, de unos carteritos que aparecen ahí por la carretera que pone Move Over Law, ¿qué es eso? Bueno, ¿de qué se trata? Cuando uno va manejando por la carretera y se da de cuenta que hay algún tipo de vehículo de emergencia Sea de bombero o de policía o ayudando a algún motorista que esté deshabilitado en ese entonces Es en sí la responsabilidad del conductor que viene de camino a ofrecer o conceder lo que viene siendo el carril más cercano Ceder el paso Exacto, a ese vehículo de emergencia O sea que si vemos un accidente o cualquier cosa, inmediatamente desviarnos, ¿no? Es cierto, ahora existen las situaciones en donde el conductor no tiene manera de ceder en sí ese carril Lo que se le sugiere y lo que está escrito según la ley es que el conductor tiene que bajar a 20 millas debajo de lo que viene siendo el límite en esa carretera ¿Qué pasa con los curiosos? Esta gente que quiere estar siempre enterada de todo y que cuando ven un accidente pues disminuyen la velocidad para enterarse Más que todo de lo que ha pasado y contarlo después Pero ¿es por ley que hay que bajar la velocidad? Es por ley ahora Obviamente, especialmente por rutas interestatales Hay algunos curiosos que están bajando la velocidad nada más para ver lo que ocurrió Pero ahora, según esta ley, viene siendo en sí principal la responsabilidad de ese conductor de bajar o tratar de moverse para evitar en sí algún tipo de choque a pasado de lo que está ocurriendo con los servicios de emergencia En una palabra, hay que ceder el paso siempre a los servicios de policías, sirenas, ambulancias, bomberos, vehículos de emergencia Exactamente Y cuando haya accidentes y tal, bueno, es la ley Sí, definitivamente Y hay que cumplirla Definitivamente Y puede haber sanciones si no se... Es cierto, hay multas que se aplican y como les explico en todas ocasiones Uno no se debería enfocar tanto en lo que viene siendo la penalidad como se debería enfocar en lo que viene siendo su propia responsabilidad para evitar choques, lesiones o hasta la muerte En diez segundos que tenemos, oficial, hay que cumplir la ley en cuestión de cumplir todos los detalles, ceder vehículos, emergencia y todo eso, sí o sí Es cierto Y si no, alta lego Gracias oficial por venir A usted Encantado Ustedes continúen ahí en nuestra simfonía, aquí en MiraTV Gracias De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire no lo cambies No Sube Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Réndelo en la tele Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Réndelo, Réndelo Ha 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 ha